El 5 de septiembre fue escogido como el Día Mundial de la Mujer Indígena porque en esa fecha murió Bartolina Siza, una valerosa mujer quechua que fue descuartizada por las fuerzas realistas durante la rebelión anticolonial de Tupac, Catari, en el Alto Perú. En memoria de esta y otras mujeres originarias, este viernes 4 de septiembre la Municipalidad de San Antonio ofreció un desayuno para las mujeres dirigentes indígenas de la comuna que pertenecen a las asociaciones indígenas Calaucán, Folil Mapu, Rayen Mapu Carimán, Red de Microempresarios Indígenas, Centro Juvenil Reflejo de Nuestras Raíces y el Comité Habitacional Taíngurruca. En la ceremonia se destacó a una representante por organización y el alcalde Omar Vera saludó a todas las mujeres indígenas de la comuna cuyo homenaje universal recayó simbólicamente en quienes participaron de este desayuno. Un saludo a cada una de las mujeres que conforman las distintas agrupaciones indígenas que trabajan en nuestra comuna, expresarles nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, invitarles a seguir participando en nuestro programa, entender que este municipio es de puertas abiertas, que fortalece la participación y expresarle nuestro cariño. Pese a tantos años transcurridos de exclusión y discriminación, las mujeres indígenas persisten en la transmisión de tradiciones ancestrales mixturadas con su esencia femenina. Hoy día estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer Indígena que cada año el 5 de septiembre se conmemora. Hoy día estamos preparando un desayuno, aquí las chicas ya están disfrutando, distintas dirigentes, participantes del quehacer del mundo indígena acá en la comuna. Soy orgullosa de poder representar a la mujer indígena, soy mapuche y siento que hoy día todas las mujeres de nuestro país, en nuestra comuna, dentro de nuestro corazón con orgullo vamos a estar todas juntitas hoy día celebrando. En su calidad de miembro de la Red Microempresaria Indígena, además de postular proyectos, Sonia Buenchu Vera ayuda a otros hermanos indígenas a acceder a las herramientas para hacer sus sueños realidad. La intención nuestra de la Red de Microempresarios es que todos los microempresarios ya formalizados y no formalizados tengan opción de optar a los programas de gobierno, por ejemplo FOSI, Chile Emprendi, Corfo. Nosotros los asesoramos, los llevamos a concurso para que ellos puedan obtener sus beneficios. También estamos postulando en un grupo productivo para ver si podemos obtener una página web donde la Red de Microempresarios muestre todas las capacidades que tiene nuestro grupo, que son 71 socios. En todo caso, la conmemoración sigue, porque el jueves 10 de septiembre, a las 18.30 horas, se realizará un desfile en el que se presentará el vestuario y joyería de la mujer indígena, además de una degustación de comida tradicional mapuche. Todo esto en el Salón del Departamento de Cultura, ubicado en San Fuentes 2387 de Barrancas.